... Bien amigos, y a esta hora nos trasladamos al complejo tecnológico Simón Rodríguez en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda de La Carlota, donde Industria Escanayma inicia sus actividades. Le damos el paso a nuestro compañero Boris Castellano, que se encuentra en el lugar. Adelante, Boris. Bueno, muy buenas tardes. Cuando son las cuatro y media de este 22 de enero, martes, nos encontramos aquí, el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario del comandante Hugo Chávez. Nuestro presidente, nos encontramos desplegados en el territorio, pero en este caso hemos querido venir a acompañar el arranque de actividades, de ensamblaje, de fabricación de nuestras computadoras canaima, las canaimitas, que en este momento ya hemos entregado más de 2.350.000 canaimas. Estamos cerca del 90% de la meta de primaria, es decir, que todos nuestros hijos e hijas, todos los niños de Venezuela que estudian en primaria, tengan su computadora a partir de segundo grado y hasta sexto grado. Este año también vamos por bachillerato. Y aquí estamos nada más y nada menos que con el vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, nos acompaña también en el excelentísimo embajador de la República Portuguesa, nos acompaña la ministra de Educación, Marian Hanson, el vicepresidente del área económica productiva y ministro de Industria, Ricardo Menéndez, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, el ministro de Turismo, Alejandro Fleming, y el viceministro de Telecomunicaciones, presidente de Can TV, Manuel Fernández. Estamos aquí compartiendo con los trabajadores y las trabajadoras de Industria Canaima. La mayoría de ellos, por cierto, vicepresidente, ingresaron a través de la gran misión Saber y Trabajo Venezuela. Se inscribieron, se registraron hace aproximadamente un año, y hoy fíjense como ya después de un proceso de formación, no solo en lo técnico, sino también en lo humano, en lo político, en la formación integral, nos encontramos ya en un proceso en el cual aspiramos, vicepresidente, ensamblar en estas líneas, ya hemos instalado dos líneas a lo largo de los últimos meses, pero habrá aquí cinco líneas con una producción, una capacidad instalada de casi dos millones de canaimitas al año, y nosotros aspiramos este año, este primer año de Industria Canaima, ensamblar más de un millón doscientas mil computadoras para nuestros hijos. Y por qué no, el día de mañana, exportar computadoras a nuestros países hermanos del ALBA y de nuestra América. Bueno, buenas tardes a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras que están concentrados y concentradas en sus labores. Un saludo a nuestro querido camarada Jorge Arriaza, que regresó de Cuba hace dos días, siempre activo, estuvo con nuestro comandante en jefe, con nuestro comandante presidente, toda esta etapa del posoperatorio complejo, y siempre pendiente del enlace, de la atención al presidente de la República, a toda su familia, pero también siempre pendiente del trabajo, de manera integral, combinando todas las actividades, y bueno, ha venido un rato a atender asuntos tan importantes como este. Saludamos a embajador Mario Lino da Silva, embajador de la República Portuguesa en Venezuela, nuestros hermanos de Portugal, a toda la comunidad portuguesa aquí en Venezuela, un saludo de parte del gobierno del presidente Hugo Chávez, también se encuentran los representantes del proyecto, señor Antonio Lobo, líder del proyecto por la empresa Tetsera, y el ciudadano Alexis Figueroa, líder de la planta de la industria Canaima. Cuando entramos aquí, lo primero que vimos, la estructura con que se diseñó los espacios, se nos pareció mucho a una industria que fuimos con el comandante presidente, en el año 2010, en Oporto, allá en Oporto, recuerdo que visitamos esa industria, porque el empeño del presidente Chávez, desde el primer día que identificó el proyecto de las computadoras para los niños, de las Canaima, las Canaimitas, era no sólo traerlas de Portugal, como se ha hecho, por miles, y ya están en manos de nuestros niños, sino combinar con la instalación en Venezuela, de estas industrias, que en un principio están ensamblando, y ya están, digamos, obteniendo la transferencia del conocimiento, y de la tecnología, y seguramente muy pronto, en el tiempo, no solamente van a ensamblar, sino van a tener la capacidad, a través de laboratorios, de investigación y creación, de aquí mismo, con conocimiento compartido, con nuestros hermanos de Portugal, poder hacerle aditivos a estas computadoras, y poder producir las piezas aquí mismo en Venezuela. Así que todo esto va por fases, y nos recordamos ese día que estuvimos en Oporto, donde el presidente puso metas muy precisas, que se han cumplido, y se van a seguir cumpliendo. Aquí con este proyecto se combinan varias cosas, en primer lugar, el objetivo de este proyecto son los niños, la educación de los niños, y que nuestros niños adquieran la capacidad para manejar, digamos, las tecnologías de información, las tecnologías de conocimiento más avanzadas desde la primera edad. O sea, que la generación de oro que se está levantando en esta era bicentenaria, nuestros niños dentro de 10, 20, 30 años, que sean los jóvenes y adultos que van a dirigir la revolución bolivariana, que van a dirigir nuestra patria ya consolidada en su independencia, sea una generación que no solo maneje los libros, que no solo maneje el lápiz, la pluma para escribir, que no solo maneje los cuadernos, sino que maneje toda la tecnología más avanzada. Y se empieza en primero, segundo, tercer grado de la educación básica, de la educación primaria. Ahí se está empezando. Ese es el objetivo central de este proyecto. Pero además, trae otros objetivos, pudiéramos decir, complementarios o colaterales. Uno de ellos tiene que ver con el avance económico del país, el desarrollo de industrias que permitan desarrollar, valga la expresión, en el caso específico de la industria, vinculada a las altas tecnologías, permitan desarrollar un poderoso polo de desarrollo industrial tecnológico, avanzado, lo más avanzado que pueda tener nuestro país, articulado lo más avanzado del mundo. O sea que tiene una ventana de desarrollo económico, pero tiene una ventana de desarrollo tecnológico. Así que, todo esto va unido. Por ejemplo, las metas que le preguntábamos al viceministro Manuel Fernández, y ya el ministro Jorge Arriaza la decía, este año la meta es producir un millón con 200 mil canaimitas nosotros aquí en Venezuela ya. Correcto, correcto. Y eso quiere decir que Venezuela va a tener solamente en esta industria, bueno, ya un aporte primero al Producto Interno Bruto, al crecimiento del país, un aporte para la estabilidad laboral y los beneficios laborales de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa. Pero también nos estamos proponiendo construir la vocación exportadora de todas las industrias y todas las empresas del campo de la economía socialista y de la propiedad social. Así que, Comandante Presidente, nos ha colocado una meta y nosotros se la hemos trasladado a los compañeros encargados de esta empresa, donde estamos hoy, de esta industria. Bueno, vamos a plantearnos colocar el 10% de nuestra producción en los mercados internacionales y comenzar a construir la vocación, la cultura exportadora. No solamente producir para el mercado interno, en el caso nuestro no es cualquier mercado, ni se puede llamar mercado, es producir para la educación, sino desarrollar capacidad para estos proyectos poder llevarlos fuera de nuestra frontera. Así que, bueno, yo les propongo a ustedes que con el saludo que hemos dado para arrancar esta actividad donde nuestro gobierno está integrado y trabajando todos los días. Aquí no hay un segundo sin que se está haciendo una actividad de primer orden. Y esta es una actividad de primer orden. Arrancar las labores de trabajo y producción de nuestras industrias de canaimas, de canaimitas, en función de nuestros niños y niñas. Así que le entregamos la palabra a Jorge Arriaza, ministro de Ciencia y Tecnología, para que dirija todo lo que tiene que ver con la ruta que vamos a recorrer internamente aquí en la industria. Sí, vamos a hacer un recorrido, es importante, vicepresidente, sí se parece a la industria Yotsu, Magallanes, que vimos allá en Porto, porque precisamente los compañeros de Portugal han servido para transferir el conocimiento, incluso nos ayudaron en el diseño industrial de esta fábrica, en cómo la organizamos, en cómo distribuimos la producción, cómo podemos nosotros en este sentido organizar a los trabajadores de la mejor manera. Cabe destacar que estos puestos de trabajo, que esas correas transportadoras son hechas en Venezuela. Es la primera vez que tenemos una industria del Estado electrónica donde fue una empresa venezolana privada, aliada pues, y comprometida con su pueblo que hizo cada uno de estos puestos de trabajo, las sillas, los escritorios, y bueno, aquí por ejemplo, si me dan un permiso, permiso aquí, está la compañera Norángel, Norángel Dávila, ¿cómo estás tú? Tú estás en un proceso ahorita de ensamblaje de nuestra computadora canaimita, ¿cómo ingresaste tú, Norángel? ¿Cómo llegaste tú a esta industria canaima? Yo ingresé por la misión Saber y Trabajo, duré muchos años desempleada por mi carrera, yo soy técnico superior en electrónica, me costaba mucho, había como que una discriminación por ser mujer, a veces por la edad, y me llamaron, me inscribí en la misión, al mes me llamaron, lloré, de alegría, y dije, no puede ser, esta es mi oportunidad de demostrarle a mi país que yo como mujer y sin importar la edad, yo puedo, yo puedo aportar un grano a mi país, y imagínate con esta misión que es para los niños, el ver sonreír a un niño cada vez que recibe una canaima me llena más de satisfacción todavía, que estoy colaborando no solo para la sonrisa, sino esa curiosidad tecnológica que tienen los niños ahora, y que ayuda a la mejora de su educación. Es correcto. Piense ustedes, no solamente el sentimiento tan puro y tan bonito que nos transmite Norángel, sino la conciencia de saber que está produciendo para su país, y además la motivación que está produciendo para nuestros niños, para las niñas y los niños de Venezuela, que es una función hermosísima. Muchas veces se ha dicho en los clásicos del socialismo científico, el concepto, un concepto que se ha utilizado para decir lo que se necesita para construir el socialismo. Entonces, se dice que cuando la clase obrera se convierta en clase obrera en sí y para sí, es una expresión de los clásicos del socialismo, entonces será una clase obrera consciente para construir el socialismo. Pero todos esos conceptos se pueden resumir en lo que tú acabas de decir. El amor con que tú trabajas por tu país, por los niños y la conciencia que tienes que tú todo lo que haces aquí no lo haces para enriquecerte ni enriquecer a nadie, sino para que este país crezca. Y además, feliz porque estás trabajando, tienes un ingreso para tu familia, para desarrollarte como ser humano y además, bueno, el compromiso de que todo lo que ustedes hacen aquí en colectivo es para la patria, es producto patrio, es un concepto gigantesco, por eso digo que todos estos conceptos que hemos conocido del socialismo científico, de los clásicos, se resumen en las expresiones que tú acabas de decir. ¿Qué nos puede explicar de la función que tú cumples aquí? Esta es la parte de asamblaje donde colocamos las memorias, el disco duro, el teclado, actualizamos la hora y la fecha de la máquina y la preparamos para un test que le llamamos como test de prueba donde funcionan todos los mecanismos como un estrés para saber la capacidad que tiene de soporte la máquina. ¿Ustedes armaron estas mesas, estos puestos de trabajo, estas líneas de producción completas? Sí, nosotros comenzamos, esto no era nada de esto, así, llegamos, un tierrero, todo chévere, armamos las mesas y nosotros con alegría estas mesas las estamos armando nosotros donde vamos a trabajar, si falla nosotros mismos reparamos, es como que te sientes capacitado para todo lo que está aquí en tu empresa, transmitimos conocimientos, los muchachos, hay ingenieros, hay técnicos, entonces siempre está ese cambio de información, en las mesas, bueno, duramos, no nos importaba, nosotros llegamos, no importa, tierra, no importa, vamos que nosotros vamos a ensamblar nuestras mesas y como que eso te impida a que la cuides más, a que trabajas con más alegría porque no solamente lo que estás haciendo sino que también aportaste para ello. El sentido de pertenencia. Correcto, y sobre todo todo lo que se hace con amor y con conciencia, son dos componentes claves que el presidente Chávez nos ha sembrado, por eso escuchar a Norangel y escucharlos y escucharlas a todos ustedes es un mensaje a toda la clase obrera venezolana, a todos los trabajadores y trabajadoras, el sentido con que debemos asumir este momento histórico, responsabilidad full, trabajo todos los días, disciplina, buena organización, amor y alegría por lo que se hace y todo el mundo tiene que preguntarse lo que hemos repetido todos los días porque lo recogimos en la calle que no he hecho yo hoy o que no he hecho hoy hasta hoy por mi patria que pueda ser que no he hecho yo hoy por Chávez que yo pueda ser hoy y respondérselo con trabajo con inteligencia, con alegría, con mayor disposición con ideas nuevas para producir mejor o sea es la patria completa convertida en una gran fuerza de trabajo y de creación bueno nosotros a diario al final de la tarde muchos compañeros nos reímos porque decimos ¿cuántas máquinas ensamblaste? 100 ay yo hice 120 que chévere hice 120 sonrisas tú hiciste 100 nada más o sea tenemos eso de que es una sonrisa nosotros enfocamos que es una sonrisa cada máquina que hacemos bueno eso lo mejor pues el socialismo es una sonrisa de satisfacción por el aporte que uno da ¿verdad? es lo mejor que puede haber gracias yo creo que sería mientras seguimos el recorrido vicepresidente un comentario del ministro de industria vicepresidente del área productiva y además coordinador de la gran misión saber y trabajo venezuela ¿cómo esta misión Ricardo ha aportado a ese desempleo uno de los menores del mundo en poco más de 6% terminó el año pasado y cómo la gran misión logra que la producción procesos productivos como este se lleven adelante tenemos una visión que ha planteado el comandante Chávez que incluso en una gráfica como esta del Instituto Nacional de Estadística puede quedar muy ejemplificado y es como hay una tendencia a la reducción permanente del desempleo en Venezuela a partir del gobierno del presidente Chávez aquí vemos una perturbación y es que precisamente cada vez que la oposición en Venezuela decide intervenir decide hablar es la perturbación negativa de país esto es el sabotaje petrolero que es donde precisamente ocurre es decir que cuando la oposición decide estar al margen de la constitución ahí vienen los momentos catastróficos para Venezuela sin embargo la tendencia ha ido disminuyendo como vemos ahí 6.4% la media de noviembre del 2012 pero en diciembre terminó ya en 5.9 estos son valores sumamente importantes y que nos llevan a una visión clara de lo que ha venido planteando el comandante Chávez y es como independientemente de las mejoras notables que se plantean para nuestro pueblo siempre hay retos nuevos en revolución y ayer el presidente planteó que los que estaban excluidos eso que estaba todavía ese piso a roer que era precisamente como bajar del 6% era una de las metas que había planteado el presidente solamente en el primer año de la gran misión saber y trabajo logramos el 96% el cumplimiento de la meta con 117.330 personas que se incorporaron al área laboral esto es un punto del desempleo cuando vemos las cifras que se plantean y eso se suma a los otros valores que tenemos en términos de empleo que son la dinámica natural de la economía solamente el año pasado estamos hablando de cerca de 400.000 personas que habrían trabajado esto es un tema que desmitifica mucho de lo que ha sido ese esquema liberal de algunos por ahí que precisamente pareciera que añoraran lo que era el esquema liberal en nuestro país y que contrasta con toda esta visión un solo dato más para comentarle Jorge vicepresidente y es como esto es trabajo que redunda en beneficio social esto es trabajo que va hacia la educación trabajo que va para que tengamos los venezolanos cada vez más tecnología nosotros éramos un país donde prácticamente no existían computadoras en nuestros hogares estamos hablando que en el censo del 2001 habían 713.000 hogares con computadoras y solamente en el programa de Canaiba hemos pasado los 2 millones de computadoras es decir 3 veces más computadoras hogares con computadoras que lo que existía hace 10 o 11 años y hogares con computadoras con la primera computadora en manos de los niños que es lo más importante o sea una generación que se va formando gracias a la colaboración con nuestros hermanos de Portugal nosotros quisiéramos que el embajador nos diera un saludo porque hace poco tuvimos aquí en septiembre al canciller Pablo Portas un gran amigo personal de todos nosotros pero un gran amigo de Venezuela y bueno ha venido a ratificar todos los convenios de cooperación en esa oportunidad estábamos inaugurando una fábrica de perfiles para vivienda de la tecnología más avanzada de este mundo también con Portugal también trabajadores portugueses allí articulados a los trabajadores venezolanos trabajando con humildad muy felices integrándose como siempre ha sido la comunidad portuguesa es una comunidad que le aporta todos los días su trabajo su espíritu y su amor a nuestra patria un saludo embajador gracias señor vicepresidente permítame que en primer lugar desee y exprese mis deseos de pronta recuperación por la salud del señor comandante presidente Hugo Chávez y expresarle también los mejores deseos de año nuevo para toda la nación y para todo el pueblo bolivariano de Venezuela estamos aquí en un proyecto que yo entre mis colaboradores nosotros lo designamos por proyecto de las canaimitas que para nosotros es un proyecto emblemático sin menosprezar por supuesto los demás proyectos que tenemos en Venezuela pero yo diría que esta es la joya de la corona que nosotros tenemos en términos de proyectos y yo estaba mirando hace poco y recordando este mensaje muy feliz del comandante presidente que este es un espacio y el proyecto canaimitas representa eso un espacio que se construyendo espacios de igualdad esto es verdaderamente un mensaje importantísimo que tiene mucho que ver con las computadoras canaimitas ha sido desde el principio un espacio de igualdad entre Portugal y Venezuela después ha sido un espacio de igualdad entre la tecnología que nosotros hemos permitido y traído y transferido a Venezuela en un afán de independencia tecnológica en términos de los proyectos de cooperación y ahora estamos construyendo también este espacio de igualdad entre todas las familias venezuelanas y eso para nosotros es muy importante porque la cooperación portuguesa se caracteriza desde siempre como teniendo dos pilares el pilar de la tecnología en sí misma pero también el pilar de la transferencia de tecnología y eso para nosotros es un punto de honor que queremos en este momento subrayar particularmente gracias muchas gracias el embajador vamos a avanzar un poco y mientras tanto el ministro Arriaza va explicándonos parte de este complejo industrial que se ha levantado aquí en la Carlota sí correcto vicepresidente aquí vemos como están haciendo ya las pruebas del disco duro las pruebas del funcionamiento de las cámaras de los teclados de todo lo que tiene que ver fíjense como de este lado de la línea no son canaimitas vicepresidente estos son los decodificadores de la televisión digital abierta fíjense que ya estamos en proceso de formación para poder ensamblar en nuestro país en este caso vienen de Argentina los decodificadores de la televisión digital abierta que son indispensables para poder ver la televisión digital que ya está en 13 ámbitos territoriales en el país incluyendo por supuesto Caracas y aquí ya estamos nosotros en un proceso que como usted bien lo decía vicepresidente el día de mañana vamos a ensamblar aquí no solo decodificadores para televisión digital para televisión satelital podemos ensamblar otro tipo de productos de dispositivos electrónicos que puedan salir a la venta y entonces también podemos obtener un excedente que podamos entonces dedicarle a nuestras misiones sociales que el comandante presidente pueda utilizarlo para redistribuir la renta y fomentar la igualdad entre los venezolanos sí, correcto aquí por eso decía que es un complejo industrial donde ya nosotros estamos conectando no solamente la implementación de las altas tecnologías en el funcionamiento de la economía y la vida social de Venezuela sino que los instrumentos de esa alta tecnología computadora en el caso de los codificadores ya están haciéndose aquí en Venezuela en un principio ensamblando pero en el mismo proceso de ensamblaje va llegando el conocimiento que nos permite más adelante hacer piezas y partes de todos estos productos y no ser simples consumidores que lo que hacemos es importar importar cosa que seguirá en el futuro pero podremos lograr un equilibrio favorable al país entre lo que traemos del exterior pero sobre todo lo que somos capaces de producir aquí si es correcto vicepresidente yo conversaba aquí con este amigo que está aquí desde que este amigo ingresó por la gran misión saber y trabajo Venezuela y estábamos conversando Artigas por su edad la empresa privada lo hubiese rechazado seguramente tiene 60 años ¿verdad? pero tiene experiencia y una de las primeras cosas que dijo el presidente Chávez cuando lanzó el registro de la gran misión saber y trabajo Venezuela fue aprovechen la experiencia de nuestros adultos mayores de las personas que tienen la suficiente trayectoria como para compartir el conocimiento no y solamente eso el mes que viene comienzo a estudiar ingeniería de redes empezamos en el Cisco en el Cisco estamos inscritos ya somos ahí tres compañeros acá y bueno estamos aportando todo el conocimiento que traemos de la calle ¿y qué estás haciendo tú aquí Artigas? aquí estamos haciendo el proceso de revisión de todo lo que es disco duro los programas el teclado los colores el sonido todo eso se chequea acá que todo salga a uno sí señor todos somos supervisores acá muchísimas gracias bueno un aplauso aquí para un aplauso para compañero saludos Artigas Martín en nombre de de héroe de la independencia Artigas bueno vamos a a seguir avanzando si seguimos avanzando en el conocimiento de esta etapa del desarrollo del gran polo científico industrial que hemos venido instalando por órdenes del comandante Hugo Chávez y vamos a poner a Ricardo Menéndez a seguir ampliando la información sobre el desarrollo de este polo hay un tema que usted planteaba vicepresidente que es un tema de mucha importancia y es como con el comandante Chávez cosas que eran impensables le hemos empezado a tener en Venezuela por ejemplo este tema de las canaimas tener cada uno de los niños sabe que tiene una computadora que es distribuida gratuitamente en cada una de las aulas pero cuando vemos el país potencia que empieza a generarse nosotros solamente ver por ejemplo que entre las dos fábricas de computadoras que tenemos más el privado que tenemos en Venezuela nosotros somos un país con una capacidad instalada de un millón ochocientas mil computadoras eso era impensable hace unos años y eso por supuesto genera economía de escala ya por ejemplo en conjunto con la participación que tiene el sector privado en Venezuela y en conjunto con el Estado venezolano tenemos ya los primeros convenios para la generación de microcomponentes de computadoras es decir para la fabricación de microcomponentes locales en la relación con el Mercosur se ha venido hablando también del tema de la complementaridad y como con Argentina con Brasil también se fomentan estos esquemas es decir que las compuertas que ha abierto el presidente son inusitadas tenemos ya plataformas por ejemplo en la tecnología de celular más de 3 millones de celulares ensamblamos el año pasado en Venezuela y ampliamos la capacidad con puntos de cuenta que ha aprobado el presidente es decir que temas que simplemente no existían en nuestro país bueno allí están planteados y son precisamente para la democratización pero no solamente es el tema del hardware o lo que son los componentes sino que también el desarrollo de los contenidos que es un tema crucial donde hace particular el proyecto Canaima es decir como la pedagogía se involucra y como los programadores en este caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología forman parte quizás del alma del proyecto que es precisamente los contenidos que están en las computadoras sí, eso es correcto vamos a conversar con la vocera que está acá con Fabiola Fabiola ¿cómo estás tú? en esta fase ¿tú entraste aquí por qué vía? por cursos de acá fíjese dice el presidente que Fabiola no ingresó por la gran misión saber y trabajo Venezuela sino por unos procesos de aprendizaje aquí al lado en el Centro Nacional de Innovación Tecnológica en el CENIT es decir que nuestros centros de investigación también van fomentando como lo hacen en el Ministerio de Educación el ingreso de personal especializado y su formación aquí en esta etapa Fabiola ¿tú qué estás haciendo? esta es la parte de embalaje iniciando de cada computador es registrado con su código de barra son seis entonces imprimimos las etiquetas para llevarlos a embalaje iniciado esta es la etapa final ya cuando yo saludé cuando llegué al principio casi todos los trabajadores por no decir todos le mandaron un saludo al presidente Chávez me decían ministro ¿cómo está el presidente? ministro ¿cómo sigue el comandante? ¿qué le dices tú? ¿qué le mandas a decir tú a nuestro presidente? bueno que este proyecto es por él y para él que todo su amor todo su amor está aquí reflejado en él así es gracias Fabiola bueno y aquí Mariano Fabiola fíjate fíjate quiénes están aquí niños y niñas de primaria son hijos e hijas de nuestros trabajadores pero no tienen la computadora por ser hijos de los trabajadores de la industria canaima tienen su computadora porque en sus respectivos colegios se las entregaron en sus respectivos grados hay unos de segundo grado otros que están en tercer grado yo quisiera una reflexión sobre los contenidos la estrategia pedagógica dentro de la cual se inserta la computadora que no es un fin en sí mismo sino que tiene que ver con los libros que también estamos entregando gratuitamente con los contenidos que hacen allí en el Ministerio de Educación y que luego programamos para que los niños puedan ser usuarios y aprender a partir de ellos un comentario Marían de la importancia de todo el proceso bolivariano de la educación bueno el objetivo del programa del proyecto Canaima Educativo es justamente la inclusión de nuestros niños y nuestras niñas en el mundo de las tecnologías de la comunicación y la información en este momento estamos evaluando los impactos que tiene el proyecto uno de los impactos fundamentales es que el niño no solamente trabaja en el aula de clase sino en su casa y ahí participan los hermanitos los abuelos los padres y las madres con actividades de aprendizaje el proyecto tiene no solamente la posibilidad de que el niño interactúe con la portátil y que se incorpore al mundo de la ciencia y la tecnología sino que puede realizar actividades de aprendizaje hasta ahora nosotros hemos desarrollado casi dos mil contenidos es fácil decirlo pero hacerlo es complicado sobre todo porque es producir contenido para los niños y tenemos dos tipos de contenido actividades digitalizadas de aprendizaje y también los videos que son fuentes fundamentales para el aprendizaje porque hoy no podemos pensar en un mundo donde los niños no estén y las personas no estén interactuando con los medios de comunicación e información pero el impacto es fundamental porque ha incidido positivamente en el rendimiento de nuestros niños y de nuestras niñas a veces nos cuesta que los niños dejen la canaima para irse a trabajar con los cuadernos y los libros porque bueno es atractivo el aprendizaje sin embargo es una combinación perfecta entre los libros de texto y la canaima educativa porque es democratización de las tecnologías de la comunicación y la información correcto bueno vamos a ver si podemos entrar a algún programa que estás viendo tú ahí estoy viendo recursos digitales algo aquí lo que yo quiera ver lo puedo poner aquí le doy aquí y se pone el programa ya se abrió el programa ¿cómo se llama? metro musical ¿y qué puedes encontrar ahí? aquí podemos encontrar estos para colorear ya va después agarramos los colores que queramos y los coloreamos te aparece el instrumento y ahí lo colorea ¿tú estás en qué grado mi amor? segundo grado ¿y cuándo te dieron la computadora? este... ya me acordaba ¿hace poco o hace mucho? fue el año pasado claro el año cuando llegaste a segundo grado ¿no? sí fíjense que aquí hay otro tipo de computadora que es el anterior porque hemos ido superando y mejorando ¿tú tienes qué edad tienes tú mi amor? 10 años ¿tú tienes 10 años ¿estás en qué grado Jessica? cuarto grado ¿en cuarto grado y te dieron la computadora cuando estabas en qué grado? segundo en segundo grado segundo grado es decir, ella ya tiene dos años con su computadora Canaima y fíjense cómo va evolucionando y este año vamos a hacer o enviarle al comandante presidente Nicolás un punto de cuenta para que apruebe el modelo y los recursos para la Canaima que vamos a entregar en secundaria en bachillerato para empezar a entregar este año primer año de bachillerato y tercer año de bachillerato y en el año 2014 2015 todos los niños desde segundo grado hasta quinto año de bachillerato tendrán su computadora no como un fin en sí mismo en la computadora sino como una herramienta pedagógica que forma parte de un gran sistema y es fundamental en ese sistema claro y esto es la continuación de un camino para fortalecer la educación que tiene ahora el plan de la patria todo lo que ha expresado nuestro ministro Jorge Arriaza ministro de ciencia y tecnología son las metas del plan de la patria que es un plan que hemos discutido fábrica por fábrica que se lanzó a la calle a consultarlo ya en varias oportunidades y que bueno ya está en fase de arranque precisamente esto de que este año vayamos a producir un millón doscientos mil canaimas aquí es el plan de la patria y eso solo es posible con el pueblo hecho gobierno con el comandante Chávez al frente de la patria y afortunadamente eso lo entendió la mayoría de los venezolanos el 7 de octubre pasado y el 16 de diciembre afortunadamente el país continuó por este camino y así bueno nosotros hoy podemos estar aquí celebrando que vamos a producir un millón doscientos mil computadoras para los niños porque la patria decidió mantener su rumbo así de sencillo y hoy tuvimos como saben los ministros un consejo de ministro bastante largo unas cinco horas evaluamos muchos temas uno de los temas fue la economía y efectivamente en la economía estamos enfrentando amenazas permanentes amenazas de los sectores que vivieron del rentismo petrolero particularmente los sectores expresados en fedecámaras que le han propuesto al país que el gobierno revolucionario del presidente chávez aplique el paquete económico que ellos habían elaborado para el candidato de la burguesía que perdió las elecciones eso es lo que ha hecho y ha dicho fedecámara y ahora están tratando de esconder el bulto a fedecámara le decimos bien lejos con ustedes oyeron ustedes son bien pavosos y bien negativos para este país así que váyanse bien lejos ustedes con sus paquetes neoliberales y bueno que se los compren otros aquí ganó chávez y aquí se mantiene el plan de la patria 2013 2019 ellos han propuesto ellos han propuesto que se liberen los precios de los productos ellos han propuesto que se acabe el control de cambios y cadivi ellos han propuesto que se empiecen a privatizar las empresas públicas sobre todo como esta porque si cosa que no va a suceder si ellos hubieran llegado y le hubieran puesto la mano al poder político en Venezuela esta empresa estaría empezando a ser privatizada y no estuviéramos hablando de un millón doscientos mil computadoras para los niños sino estuviéramos hablando quien sabe de otra cosa eso no va aquí lo que va es patria socialismo y más patria con Chávez al frente con nuestro comandante Chávez al mando de nuestro gobierno de nuestra república y bueno eso en buena parte lo revisamos hoy en el consejo de ministros también revisamos otros temas que ya fueron anunciados por el ministro Ernesto Villegas los avances importantes que ha habido en el proceso de recuperación postoperatoria del presidente Chávez que nos motivan que nos llenan de felicidad y sabemos que llenan de felicidad a millones en Venezuela y en el mundo porque cuando el comandante Chávez va remontando la cuesta toda la patria remonta la cuesta y cuente el comandante Chávez con el apoyo de estos trabajadores miren trabajadoras jóvenes y no tan jóvenes niños niñas y bueno de todo su equipo usted comandante Chávez manténgase disciplinado y tranquilo aquí no hay apuro tranquilo aquí lo que hay la importancia que usted se recupere con calidad y la patria produciendo el mejor apoyo además de la oración la oración cariñosa y sincera de los cristianos de los musulmanes de los judíos de los creyentes de los no creyentes de los que practican otras formas espirituales de conectarse con Dios y con el bien de la humanidad además de entregarle esa oración al comandante Chávez lo mejor que le podemos entregar es la acción diaria trabajo trabajo y más trabajo trabajo estudio formación que estos niños crezcan bien sanos seguros con su computadora con los libros felices jugando como dijo la trabajadora Norángel la sonrisa hacer las cosas con la sonrisa y la alegría que lo hacemos por la patria y por nuestro pueblo así que bueno nos trajimos a la ministra del despacho de la presidencia por el nombre de ella y del equipo de inspectores nosotros podemos decir que esta fábrica queda certificada también por el mecanismo de inspección de el equipo de la presidencia de la república y nosotros lo felicitamos a las trabajadoras a los trabajadores y ojalá en diciembre cuando pasemos por aquí otra vez ya contabilizando la computadora Canaima un millón doscientos mil porque cada computadora que se produzca aquí va a la mano de los niños y niñas de toda la patria desde el Amazonas hasta Maracaibo desde Valencia a Puerto la Cruz desde Caracas a Maracay la patria entera con los niños recibiendo sus computadoras bueno muchas gracias a nombre de todo el equipo de gobierno del presidente Chávez por este acto tan bonito hasta luego aplausos gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias